¿Por qué se dice? Edisma Sola, Edisma Sola. ¿Esa misma? ¿Tú sabes me entendieron? Te voy a matar un piñazo, sígueme. Es que tú pones un tiro, yo también tiro disparate cada rato, pero tú tiraste uno ahí ahorita. ¿Qué dije ahorita? Yo no dije nada más. Bueno, bueno, así es el cubano, el cubano nos reímos por todo. Como el apagado en la enfermedad nos ve y te da... Muchachos, ¿te haces quieto? Dice Gilbert Torres, hello, manganda. ¿Dónde me digas? Maganda. Maganda, salud hermano, Gilbert. Gilbert, no sé si era Gilbert de acá, que yo conocía aquí en Cuba. No sé si... Gilbert, ¿de dónde eres, hermano? Ese es Gilbert, ¿no? Dice, si la niña sale mulática es que el papá no es el polvo, él no es mulato. Por eso estamos diciendo. No, no, es lo que digo, es lo que digo. Y aparte yo no tengo trascendencia de, ¿sabes? Aparte mi hija va a ser blanca, caballero, no te quiero, ya no digas más nada. Aparte ya, ¿sabes? Oye, lo que salga se le va a querer igual. Aparte que no, que la gente va a pensar que uno... Claro, si me toca... ¿Qué tú tienes? Te voy a hacer uno solo. Siguiente poniendo el papel tú solo. Es broma, es broma, es broma. Es contenido. Incapaz yo de hacerte semejante cosa. Mírame en serio. No te rías. Me voy a tomar las gafas, chico. ¿Pero qué te voy a hacer con gafas hasta ahora o a la noche? Porque me gusta que se me vean así ahí. Ah, ya. Lucas Campajal, saludos hermanitos, bendiciones. Dice, Roy Renaldo, saludos también para ti hermano. No, no haces promoción o negocio. Sí, sí, realmente sí. Claro, hacemos promoción, hacemos negocio. Ahora mismo este live está montado sobre las 28.000 vistas por ahí. Dame tu número de cuenta para transferirte. Ahí, amigo Daniel, tienes el catch up. Pero si fuese Paypal, fuese mejor... Paypal. Sí, realmente Paypal. Pero bueno, si tienes catch up, realmente igual es lo mismo. Porque el auto es más fácil. Vas a salir contando que los días en la esquina es venado. Nada, es broma, es broma, es broma. Nada, para nada, para nada. Yo nada, sabes que yo soy incapaz de pensar de que me esposa la nación. Yo sé lo que tengo al lado, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Cabero, nuestros números de teléfono para las personitas que están por ahí, están en la descripción de todos los videos en vivo de nosotros. Ahí pueden ver nuestros números, nuestra dirección de correo electrónico, nuestro Paypal, nuestras cosas para quien quiera ayudar. Ahí está todo. Ese comentario que está fijado ahí abajo es el catch up, para el que quiera donar, para el que desee, quiera, le nazca. Y también tenemos Paypal, por si quieren, la vida más fácil es Paypal. Claro, claro. No sé, lo que ustedes quieran, el que quiera hacerlo, el que no, bueno, no importa, no pasa nada. No importa, solamente con la manito para arriba que ustedes nos regalen, ya somos felices. Aguente que voy a tomar algo, mi amor. Sí, mami, sí. Como lo decía, solamente con el like de ustedes, habemos 178 acá. Habemos 178 personas. Me salió un mensaje y me tapó el comentario. Hola, Laura, bienvenida, buenas noches. Darío Rojas, se nota el amor que se... Sí, no, nosotros somos uno para el otro. Cámara, vas a hablar largo, guía, te veo por allá, lejos. Sí, andas aquí, andas oculto, cámara. Sí, andas aquí, andas aquí, andas aquí, andas aquí. Dános un like, que somos felices. Mira, comparte el video en Facebook, comparte y así nos ayuda, ¿sabes? Comparte el video y esas cosas por ahí y ya se nos ayuda con eso, hermanito. El chevara, a ver, cámara dice pronto regresamos. Ve a la cámara, un momento. Dice bebecita que cuando tú sales aquí en cámara. El número de nosotros, cuando tengas que apuntar la visa. Estaba hablando de una cosa importante. Ah, ya. Y estás en lo que no. No, porque estás hablando con otra suscriptora, cabrón. Sí, vea, espera tu momento. Ok, sí, so sorry, baby, so sorry, so sorry. El cámara no se va a ir de ahí. Cámara es el cámara. A ver. Ríe con Andy, cuando tengas para apuntar el número, me avisas, amigo, para decirte lo. Donar para que, amiga, el que quiera donar. A ver, listo, a ver, listo, diste el número, EMA53, que es el código de Cuba, 5157, 4723. Ese es el número de mi esposo, para que te pongas en contacto con él, lo que quieras hacer, ¿sabes? Sí. ¡Gracias!